¿Qué no? ¿Cómo se cambia? No, de la tercera no cabe su recommended. ¿Vamos a pasar? ¿Eso vio hasta ahora? ¿Tú vas a? ¿Se nacerá? ¿Tú no te cuida usted otra vez? ¿Se nacerá? ¿Eso no te cuida usted otra vez? ¿Eso no te cuida usted otra vez? ¿Guide usted una vez en que la nœud es? Allá, ¿te lo?